Todo bien, vamos a ir con Blitz full AP. Vas a echarles una risa, ¿no? ¿Ves? Entonces te callen. Hay una, ¿eh? Hay... Ya, pero así, la mayoría son puta mierda. Tú que voy con... Y con cosecha oscura, ¿eh? Como les queda poca vida, una buena Q, pa. Hostia, ¿eh? Invade, pero ya. Pero ya, chavales. Vamos al invade. Como una casa. ¡Vamos! Cuando pille, voy a decir... ¡Suuu! Para que a veces le he pechado al culo. ¡Eh! Hago flash, ¿eh? Hago flash, ¿eh? Bueno, voy para atrás, voy para atrás. ¡Suuu! ¡Va, va! ¡Suuu! Bueno, bueno, el Twitch. ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Uy, buena! Los dientes. Lake de Timo. Empieza bien, ¿eh? El Blitz AP empieza bien. ¡Pegamos aquí! ¡Bah! ¡Bah! Porque no puedo guardar ahí, ¿no? Que si no... ¡Suuu! Los dientes del Twitch ya me quedaron. ¡Bah! A ver si pegamos a alguien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy a venir para acá. A ver si aparece por aquí, tú. Por línea. ¡Ay, ay, ay! ¡Caeda! ¡Cae! ¡Caeda! ¡O cae! ¡No sé! Un nombre muy raro. Un saludo. ¡Cae! Vengo de base, pero voy a ir a llevar. ¡Escima da esto flash, por cierto! No tiene flash. Vamos a intentar. ¡Bah! Vas a intentar. Sí, sí, sí. Vamos a intentarlo. Yo qué sé. Si pilla a Yumi, está la mierda. No, no llegó. Espérate. ¿Puedo hacerme aquí el que voy a expirar? No, es algo Toma Mira, claro, como había AP Hostia, lo que te has metido ahí, eh Te has dolido Porque a mí sí 5 segundos para Q Un nivel de asam Becareful Ya es A prender, va, va, va Le he puesto a prender, eh A ver si se ha curado un huevo, hijo de puta Nada, no La barrerita también Cómo jode Es que salió bien al final Nada con 4, qué pena, tío Qué pena, qué pena Bueno, worth it Vale, déjame el gordo Mi pie lo gordo Y este también Vamos a pulsar esto Va que ando Ahí saca pecho, Obliz Saca pecho Ahí Ah, no, que voy a ir Full AP, ¿verdad? Tempestad, ¿no? Sí, Tempestad de Luden Va, venga A por la Tempestad de Luden Con dos huevos Nanananananananananananananananananana I'm puto coming I'm puto coming Voy, cuando tengas tú la ulti, ya sé va a ser esta la risa tiene dos kills con la tontería cuidadito, cuidadito espera, espera, vamos por aquí vamos por aquí, a ver si se lo hacemos salgo con el W corriendo y lo voy a colar ahí vale, buena no creo que tenga guarda que de minión chaval un poco más y le pillo está ahí el gordo me lo quedo que con la puta vale, quédate todo el guard vale matalo y me guardo el brazo para esta ah no, que no tengo mana hostias, que suerte tú que suerte ha tenido la quería matar digo, se la robo puta mana, eh en cuanto lanza las tres habilidades de Blitz ya es la mierda mana, tú a una plaquita o qué venga, va porque Blitz es muy un saludo de somnote hostias, ha estado bien, eh gratuito, gratuito nada, vete ya porque Twitch viene invisible vale, el Drick está apé el video está en top igualmente Nutella ¿hacemos a Draco? no sé yo me he pillado más AP para hacer más pupa la olea de ellos se les va a pushar entonces vamos volver a sí, sí vamos a intentar además tengo flash, eh un flash, eh pa y ya otra vez o sea, abracito te hemos hablado, eh le hacemos la misma, eh espera, espera no me toco las hierbas yo es que soy tolento pero ¿se lo comerán dos veces? no sé si me meto por aquí me verá el minion que está allí sí, ¿no? yo creo que sí sí, va espera, espera tengo el doble voy a entrar con el doble deja que pushen un momento nah, qué pena se la esperan yo creo una dos no, que no he pillado no he pillado tiene a prender, eh ¡Chu! ¡Toma! ¡Tala boca, niña! ¡Chu! anda el bebé, Blue me cago en la puta hay un puto Comín hay un puto Comín ya va Blitz ya va Blitz mira cómo anda ya va el paya me va palmana jodete me como en las frutas tiro a mi mano hostia que se no muere nada vas a buscar a Diego 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 a ver puede venir Twitch en invisible hay que tener cuidado nada, yo me quedo aquí hago de Guardian doy básicos pero a ver es probable que venga aunque estuvo por aquí va, sí, sí, sí la frutita la frutita espera, espera, espera tengo flash ah, sí, atenta va go de uno eh, what si, no, por cojones vale, Diego que coño este que te mata tú la Yumi vamos que te mató vamos esa suscripción loco por el si te ha metido un ostión flipante muchas gracias cae de hace joder cae de azuzabagawa muchas gracias joder que nombrecito suponiendo cabrones mucho anime eh que barrio no, no espera cabrón no le es aluminio uff le iba a pillar menos mal que no eh esta espérate espérate se la hacemos se la hacemos si, si pongo un ping aquí ah, bueno le iba a poner yo aquí a ver, a ver atenta, atenta se la espera pero si si ¿puedo meterle una flecha y tú te adelantas? va me ha dado si la comieron que putada que putada bueno para el escudo de Yumi al final Bueno, yo me piro Que no tengo mana 1200 tomo ya Me había pillado el capítulo perdido Mi chain, un abrazo loco ¿Qué runas llevas? Ahora te las enseño Va, las botitas Bueno, de igual, aún no Llevo estas runas Voy con cosecha jura Para luego hacer más daño aún Golpe bajo para hacer más daño Colección de ojos para hacer más daño Que hace definitivo para correr Y luego estas de, pues para hacer más daño Voy a ir full daño Voy a ir full daño Muchas gracias por la suscripción Somos Nutella, sos un crack, que lo sepas ¿Nos quedan cuántas? ¿Siete suscripciones? ¿O seis? Para Para hacer el sorteo ¡Eh! 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 ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Eh! 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 No, no llega Puto como corre el cabrón Corre mucho en esa mierda No hay problema Parece que no, pero corre Mira, un pin Ay, mira, si estaba aquí Joder Pues te llegas a venir para acá Y lo matábamos ¿Se quedaron ahí? Va a 05 el pobre Hostia, ¿no? Voy, eh Espera Una, dos ¡Va! ¡Go! ¡Ay, puto! ¡Comin! ¡Buah, buenísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cago en la puta! No, tanqueo un poco llano Vale, viene Irelia, eh Quizá Vale, no, no viene Mira, mira, mira Jajaja 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 Déjamelo, déjamelo Ahí ¡Ah! ¡Me lo quedé, pinche puto! Te lo quería quedar, eh Que, que, que Cajaja Y me lo arroba, eh Sí, 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 hombre No te jodes Si yo el support Me llevo los guard Me hicimos de full AP Me llevo la kill también Vamos a darle Dale puñetazos conmigo, va Toma Toma Toda la boca Toma Tito Hola Orito Vámonos Buah No me llega pa' Pa' nada ¿Tú crees que Vendrán Creyéndose que hemos vaciado? Quédate, 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 quédate No va que 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 Sí, 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 sí Ya no tienen R Ya no tienen R Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás, ya verás Mira, mira, mira Ya están por aquí Ahí anda Epa Hijo de puta, están por aquí Cabrón A probar Uy, le llego a dar Me parto la polla Qué cabrones, eh Cómo se la esperan ya Esto, mira Esto también Nada No, hago mucho bullying Ey, un abrazo, Jacob Uy, casi me jode el Vá Que el Azor, ¿eh? Bueno, en cuanto tengan la puta, chaval Bueno, es que voy full AP Voy a ir con las de hechicero, yo creo Pero es que la de velocidad, macho Salgo Embutido Es el Onikin ¿Cómo está con la alergia? Jodidísimo Tengo este ojo más rojo Que la bandera de Japón A ver Es que están jugando Super Pussy Porque es que Están viendo todo el puto rato Que en una esta me lanzo otra vez Voy contigo ese Juani Se lo hacemos Que seguro que aparecen por ahí, vago Mira, yo me quedo aquí Que hay un pink Ya ves, lo sabía, lo sabía Bueno, me dio Sí, no sé Tengo flash, ¿eh? Tengo flash ¿Va de flash por ahí? Paco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Va, qué mala la mía El perro me ha estado en el puto nevio ¿Quién es el del perro? Me quedé guata Coño Eh, Irelia, Irelia, ¿eh? Irelia Viene alguien, viene alguien Viene alguien, viene alguien Viene alguien Va, go Va, métete a full, a full Irelia Joder Vamos a pulsar esto Play de Teemo Quas, quas Ahí tengo la Q, ¿eh? Como No veo la Juani ni al Twitch Había que probar Va, va, va No veo Ten cuidado, ese Que te matan, ¿eh? Que Twitch va a 06 Me matan la Yuumi Te digo Sí, pues es probable Cuidado No, voy con la de movilidad Aunque vaya full AP Voy con la de movilidad Pero porque es que Quiero correr más Que voy muy lento ¿No tienes cuenta de Nenea? Pues no Pero es que tengo Creo que me hice una No, no lo sé Creo que tengo lag allí Seguramente tenga lag En LAN tengo lag En LAS tengo un lag de la hostia Pero en NA, pues a ver Aquí la G no está un poco más lejos Guau, a mí, tío Que rompen torre A ver, Silas ¿Cómo vas? Se lo hacemos, ¿eh? Va, una, dos ¡Go! 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 ¡Chuuu! Me llevo un vaso Toma, en el teo Le robo el gordito Na, 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 na Na, 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 na Vamos a puse la harina No, voy a bot, ¿eh? Hay un puto comienzo Me voy a ahorrar la W No, no puse esas, ¿eh? Habrá frutita Uy, hay fruta además Hostia, puta madre Buah, me han visto, voy, ¿eh? ¡Go! ¡Ah! ¡Go! Tengo flash Joder, sí, sí, me vio Pero, joder, macho Cómo corre, coño ¿No se habría metido por aquí el cabrón? Tío, hay que correr Que flipa, si no Joder, macho Cómo corre tanto el cabrón Tío No, no, que lo sé No, no Sí, sí, que lo sé Sí lo he visto He tirado dentro del oráculo Pero por eso he tirado el W rápido No, vamos a romper la torre Toma La torre mía ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! Voy otra vez con Blizz En full AP Voy otra vez con Blizz Mano, y me quería enfrentar con Irelia El puto Blizz Full AP, hostias Que risa, ¿no?